Radar Social Bueno, si no está Andrés Herrera, ¿a quién ponemos así a la altura más o menos? Necesitamos otra hermosa, otra bella, otra sexy Bueno, que venga Noelia Rao Y Noelia Rao estuvo en el pasaporte, se divirtió a horrores porque la trataron como en su casa Miren, miren, miren como la pasó Radar Social Chosa de acompañarlo esta tarde y obviamente también estaba en este programa el pasaporte No sé por qué se ve y le pone esta música a Noelia Rao, ¿eh? No tiene talento La verdad que muy emocionada y es una tarde muy emotivo La verdad que no, no pensé que fuera tan así el pasaporte Pero la verdad la estoy pasando muy bien, conociendo también a las pasajeras Había muchas que no conocía, solamente intercalamos algunas palabras, ¿no? Ver la bruna a la fiera de Guayará, que ya son capitanas Que ya venimos con una amistad muy linda hace tiempo Que también son de la familia de la red P.A.T. Entonces sí, me hicieron sentir muy en casa y obviamente muy a gusto Muchísimas gracias a toda la producción del pasaporte por haberme tomado en cuenta La verdad que para mí es un placer compartir todas las tardes con todo Bolivia en este programa Un beso enorme para todos mis amigos de Radar Social Me encantó, ya le dimos la bienvenida Chochísima estamos con ella, ¿no? Biencísima, me encantó Realmente tiene un carisma, pero me encanta, me encanta, me encanta Me encanta y me encanta como bailó, espectacular Lo conduce muy bien, igual que André Herrera Así que están las dos mil puntos La vi muy divertida, la verdad es que ambas son figuras muy importantes, muy lindas de la red P.A.T. Muy entretenida, nos encantó su visita, la pasamos muy bien con ella, 100 puntos Me encantó en la verdad y creo que nos hicimos, la hicimos divertirse un poquito también y reír La verdad que muy feliz, contenta, ¿no? con su visita Espero la volvamos a ver pronto aquí Creo que la hicimos estresarse un poquito No sé, el programa estuvo súper sentimental Hubo de todo, así que hicimos una tarde distinta para ella Te queremos siendo ella Ay, qué reír chicos, qué bailar, la pasé bomba ayer Muchísimas gracias a David Dionís También a todas las pasajeras y a la producción del pasaporte También aprovechamos y le mandamos un beso enorme Una pronta recuperación a nuestra amiga André Herrera Señora Noelia Raúl de Rabiñón Yo tengo una pregunta y quiero que usted sea lo más sincera posible Y me la responda A ver ¿Por qué cuando usted va al pasaporte? Que creo que es la segunda o tercera vez que va Segunda o cuarta vez Cuarta vez Ahí tiene un pie izquierdo y un pie derecho Y por qué aquí tiene los dos izquierdos y no le sale un solo pasito, dígame No sé, no sé qué me pasa chicos, de verdad Yo no sé por qué acá bailo tan mal, no entiendo Puede ser, por ahí puede ser porque están todas las chicas juntas bailando Y ahí Noelia se suelta Tampoco es que en el pasaporte fue una Olivia Newton-John en Grease Pero lo hizo mucho mejor que acá Sí, le cuento que yo también la vi ayer Y hizo un rol de entretenimiento muy bueno Gracias Mariana No hay que evaluar el trabajo que hace André Herrera Que ambas lo hacen excelente Muchísimas gracias ¿Qué tal el ambiente Noelia? Muy emotivo, la verdad que ayer vivimos una tarde muy, muy intensa Este, hubo de todo Las chicas también las conocí porque no las conocía Solamente de hola y chao Son una chica muy buena onda, son muy lindas Las pasé muy bien, la verdad que me encantó el ambiente Y peleé Muy energético ¿Y pelea? Como siempre Dayana, hubo pelea La fiera como siempre Guayará se pasa hasta mi sobrina ¿Qué vamos a hacer con la fiera? Qué bármara la fiera, sabes que por algo es la fiera Pues es indomable esa chica Y ella tiene que buscar de donde sea Ese es su carácter ¿Qué le vamos a hacer la fiera de la fiera? Hay que entenderla, hay que comprenderla Y muchas personas le gustan su personalidad Por lo fuerte que es Pero por supuesto, eso creo que es el sello de la fiera Esa personalidad fuerte que creo yo Que tienen que tener todas las competidoras Que están en esta clase de reality Llegar, luchar, vencer Y por último, ¿saben qué? Uno tiene que buscar su lugarcito bajo el sol Y ella ya lo consiguió Sea como sea, todo el mundo sabe quién es la fiera Y tanto de tiempo que cuando llegó ya puso su marca Ella es una viejera Y ahí nadie se resiste con ella Vos la ves a la fiera y asocias al pasaporte ¿O no es así? Y una imagen Exactamente, y le digo algo Tanto la fiera como Bruna Arán Están haciendo un papel muy, pero muy difícil E importante como capitana Tienen mucha presión con las chicas Porque son como las mamás Ellas les indican, les dan la energía Todo, así que mucho depende de ellas El equipo Así que nuevamente muchísimas gracias Y bueno, un saludo a Andrea Herrera Un beso enorme